Bienvenidos a Estilocracia. Ya sea que tienes 10 empleados o 1,000 empleados a tu cargo, ¿proyectas un gran liderazgo? Ten en cuenta lo siguiente sobre la diferencia entre un gerente y un líder. 1. Los líderes innovan. Los gerentes administran. 2. Los líderes inspiran confianza. 3. Los gerentes confían en el control. Y 3. Los líderes preguntan qué y por qué. 4. Los gerentes preguntan cómo y cuándo. Hasta hace poco, el liderazgo tenía más que ver con la posición y el poder. Desde entonces, esto se ha convertido en un enfoque más fuerte en una cultura de empresa real y saludable y en la unidad de pensamiento, de un empoderamiento real. Echemos un vistazo a algunos de los secretos ocultos de un gran líder, Estilócratas. 1. Los grandes líderes solicitan feedback de sus empleados. Dirigir un equipo de empleados es más importante que simplemente decirles qué hacer. ¿Te perciben como algo más que un gerente? ¿Incluso te perciben como un líder y te respetan como tal? Pregúntale a tus empleados. Ellos te lo dirán. Alentar los comentarios de los empleados puede ser desalentador por temor a que no le guste lo que tienen que decir. Sin embargo, en esta retroalimentación, la que marcará o romperás si llevas tu liderazgo al siguiente nivel o no. Pero debes hacer la pregunta correcta. Es más importante ser claro con lo que se desea obtener de la pregunta y formularla de manera que las personas sientan que pueden responder con seguridad, con verdad y transparencia. Estas son las cosas básicas que necesitas saber sobre sus empleados. Solicitar sus comentarios genera confianza y respeto con sus empleados. 2. Grandes líderes ayudan a los empleados a obtener lo que quieren. Los grandes líderes que se centran en ayudar a los empleados a alcanzar sus objetivos a menudo alcanzan el éxito empresarial propio. Los grandes líderes también entienden que no todos los empleados son iguales. Lo que puede motivar a un empleado puede molestar a otro. 2. Comprenda las diferencias para desarrollar relaciones más simbólicas y significativas con cada persona. 3. Cuando descubres lo que quieren, ser responsable ante ellos para conseguir es lo que define tu liderazgo. 4. Mantener y rendir cuentas. 5. Las promesas incumplidas conducen a una violación de la confianza entre los empleados y tú. 6. Grandes líderes dan a los empleados una razón para quedarse. Un estudio reciente encontró que el 31% de los empleados renuncian porque no se llevan bien con su jefe. Estos son los signos reveladores de la creciente necesidad de un buen liderazgo. 7. La forma en que se llevan bien contigo refleja de manera positiva y negativa su desempeño. 8. Cree un ambiente donde los empleados se sientan cómodos hablando con usted. 9. Fomentar la retroalimentación para mantener abiertas las líneas de comunicación para mejorar. 10. Las personas se quedarán o abandonarán la compañía por usted, no por la compañía. 10. La relación líder-empleado debe basarse en expectativas claras, transparencia y oportunidad de avance. 11. Reconózcalos por un trabajo bien hecho y recompénselos por sus logros. ¿Cuáles son otros secretos de gran liderazgo? Compártelo con nosotros en los comentarios. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.